Bueno, bueno, bueno Parece que he fallado el vídeo diario Así es gente, he tenido algunos problemas estos días y no he podido subir vídeo Pero tranquilos que ya estamos de vuelta Además voy a intentar compensaros con algún que otro día subir dos vídeos en vez de uno El caso Frank, ¿quién nos traes hoy? Hoy os traigo un capítulo de Next ¡Suba hermano mayor! Ya sé que queréis que suba hermano mayor, pero es que hoy no me da tiempo a otra cosa Pero tranquilos porque pronto me voy a poner como un cabrón a ver todos los casos Dicho esto, vamos a reírnos un rato viendo un episodio de Next Y... Ya saben lo que voy a decir No tengo que decirlo Queda nada, queda nada Es que mirad esto, queda nada Bueno, vamos a ver el episodio de Philip en Next Tiene pinta de que me va a sorprender, vamos a ver Me llamo Philip, tengo 20 años y soy modelo y actor Bueno, aquí tenemos a Philip, modelo y actor y tiene 20 años Tiene prácticamente mi edad, pero no sé por qué podría ser literalmente mi padre He nacido en Nigeria, pero yo en España toda mi vida Grande Philip, qué guapo eres, coño Ese es el deporte y pasarlo bien con mis amigos Qué guapo Tengo una habilidad especial Tengo una habilidad especial, se pone a literalmente saltar como un mono Y pasarlo bien con mis amigos No, en serio, no he entendido bien la habilidad especial ¿Qué es esto? Pero qué está haciendo Prefiero a altas y rubias Eres una creída Y hablas demasiado Mejor no salgas Ness 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 Altas y rubias, ¿eh? Le gustan las holandesas a este hombre, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo se mueven las candidatas Soy un ángel que se ha ido del cielo Porque ahí arriba los ángeles no tienen sexo La menos ninfómana, ¿eh? Se ha ido del cielo porque en el cielo no hay sexo Pero amiga, ¿para qué quieres sexo una vez en el cielo? Ya estás en un mundo libre, liberado de los juicios Me llamo Mona Y los chicos dicen que tengo unos ojos preciosos cuando dejan de mirar mi pecho No, la chica del pelo rosa No sé si lo que acaba de decir es mejor o peor para ella Pero bueno, si ella lo dice será porque le gusta Me llamo Pilar Tengo gracia Tengo salero Y yo elijo al chico que quiero Lo que acabo de escuchar Miguel de Cervantes Me llamo Barbie Y soy una auténtica barbaridad Que viene a conquistar tu corazón En serio, en serio ha dicho Barbie barbaridad Literalmente, ¿esta mujer qué? Porque Barbie parece literalmente un personaje de Scooby-Doo No entiendo nada Te viene a conquistar tu corazón Me llamo Laura Y una cita conmigo es como caer en un volcán Sentirás que ardes Mira, de Laura no voy a decir nada Laura quema, ¿no? Laura es peligrosa Vamos, chicas, vamos, que empieza esto Vamos, chicas Bueno, aquí tenemos a Filip Está en su absoluto prime, ¿eh? Filip viene a darlo todo en esta cita Madre mía, mirada seductora Bueno, ya sabéis que los personajes nada más entran al programa Están como perdidos, ¿no? Y se ponen a mirar a todos lados Que tenga un buen cuerpo Que se sepa cuidar Depirado Porque Importante, ¿no? Porque Si él quiere que lo tenga yo depilado todo Él también Me parece totalmente respetable Es que con estos planos no puedo, tío ¿Qué está haciendo? Bueno, si me espera ahí un ruso Está bien Si es un español También Mejor No hace esas cosas nada, ¿no? Los chicos de... De Sudamérica, digamos Como que no Ni... No te gustan Ni latinos Ni marroquís Ni rumanos No le va a ser rollito Pues entonces Filip No sé si es mucho de su rollo O que sea un ruso O que sea español Yo moros tampoco O italiano, digamos Como lo ha dicho Como lo ha dicho Mi colega la hija puta Buena suerte Vamos a ver con Mónica Bueno, chicas Voy a salir ya Que soy yo la primera en salir Le va a sacar Madre mía La agenda 2030 Miedo me da, ¿eh? Adicta al 20 En su época Sabes que había 20 Me pregunto ¿Qué habrá sido de 20? Eso habrá dejado de existir, ¿no? Imagino yo Su deporte es el zapping El zapeo es el acto De saltar canales de televisión Ya decía yo Vamos a ver Cómo se desenvuelve Mónica Que Filip es un hombre Pues bueno Muy interesante Si fuese un chico De Sudamérica O de África Que entre... Yo creo que tendría Más oportunidad El ano A lo mejor No me lo puedo creer No os creáis, ¿eh? Bueno, hay chicos Que son negros Pero les gustan más A chicas blancas Y todo eso Así que ya depende del chico Ya miras tú Que tiene que ver, ¿sabes? Al final cuando se trata De gustos da igual Puede gustar un ruso Como te puede gustar un indio Depende de la persona No de dónde seas Bueno, yo estuve con Con un negro también Luego dicen que es verdad, ¿eh? Lo que tiene Es verdad, ¿eh? Lo afirmo No sigas No sigas Mi colega el cabrón Un euro Hostia, y se raya No me lo puedo creer Dios, la mirada asesino Que le ha puesto La mirada asesino De qué cojones Me acaban de traer La menos resentida Me encanta como recalca He ganado un euro Así para quitarle Un poquito de importancia Y así, Barbie Y nada Y ya, suerte Espero durar más Espero durar más Bueno, cuéntanos Le encantan los raperos Le gustaría ser actriz Le gusta su culo Bueno, parece que es una chica Que siquiera ella misma Tampoco me vas a ponerle Ninguna pega Hola Buenas Hola, buenas Encantada Que barbaridad Es que me ya lo he dicho Nesa, quito borde Y he cogido Le iba a decir un insulto ¿Sabes? Pero me he dado la vuelta Y he dicho Mira, mejor me voy Mejor me voy Es que no se merece un insulto Con esa cara Y menos mal que me ha dicho Nesa Le voy a estar aguantando Y a ver Le digo yo Nesa ¿Qué tipo de hombre Qué bien habla Y se anda que tru ¿Te gustan? Pues morenos Simpáticos Y no sé que me hagan reír ¿Morenos? ¿De qué? ¿No acaba de decir que no? Es feo Es negro Eh Joder Bueno, a ella le gusta A mí no Vaya combi Yo no he dicho nada No le he visto Y no sé Es que no me hace Hermano, siempre le dicen Hermano, que hiciste capítulo Es como raro Es como racista Y raro He pescado mucho para verle Pero para mí es feo Ya está ¿Ese es tu pelo natural O lo tiñes? Me lo tiño Te voy a hacer una prueba Para ver Cómo te quedan Algunas pelucas ¿Va? Va Ya me dirás tú Para que sigo esa prueba ¿Sabes? Quiere cambiarla O sea, quiere acabar saliendo con ella Para cambiarla Quiere ponerle otro pelo Se cree que es como un NPC de un videojuego ¿No? Que le puede cambiar la skin a la chica Venga, vale A ver, es alto Es lo único bueno que tiene Que es alto La entrada a mí me va a decir Ness Te va a venir perfecto ¿Qué haces eso? Lo único que tiene Lo único que tiene Te lo digo yo Es que es alto A ver, ¿cómo te queda? Vamos a ver No me lo puedo creer Pues yo no sé si quiero bajar, ¿eh? Tal y como ha dicho Món ahora Tú baja Y te acordarás de mí Queda Bien A ver, me noté Un poco Bien Espera, ahí En esta serie Los que traen las citas Literalmente se quieren reír De los candidatos Hombre mía No me jodas Es así Bien, mira Nunca he tenido este corte de pelo Con lo que dijo que es negro Pues ahí se acabó No tengo nada en contra Son buena gente La verdad que sí Porque Como sudamericanos Son muy falsos Lo primero Pero por la cara Literalmente generaliza a todos A todos Y de los negros Puedo decir que son buenas personas Pero eso ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el color Con ser pura persona O mala persona? ¿Cómo se nota que esta serie es antigua, eh? Los negros son buenas personas Entonces los blancos que son Viéndoles en la calle En el transporte Y vamos Que nunca Les he visto insultando a la gente Mira para la izquierda Para la derecha Un poco rara, ¿no? No, es que Te parece a Mafalda Y no, no te queda bien Hay de todo en el mundo Y se le dice la cara Tanto negros como blancos Ahí puede haber un grosero Un idiota Un imbécil Nada, esta es la única respetable Esta chica es la única respetable del grupo Así que Yo no creo que una cualidad caiga O en un negro O en un blanco solo La única con dos dedos de frente Vamos a ver el rubio Como le queda Madre Yo no voy a bajar, eh Hombre, puede que te haces más las ganas cuando bajes, eh No puede que no vuelvas, vamos Es la de este ¿Pero qué es esto, tío? No sé Peor, ¿no? ¿Qué tal? Nunca me he visto de rubia Eh, meh El rojo mejor, eh ¿Qué te parece? A Next Pues seguro ¿Se parece a Next? ¿Qué te ha puesto? Es que leíte algo así Pero a ver, este tío que espera Que cuando estos dos estén juntos Pues la tía se ponga una peluca rubia Un colega el cabrón Pues nada, pues tú te lo pierdes, chato Yo me lo pierdo Y se va con la peluca Un peluco o sin peluca No la quiero ver el pelo Next Pues sabes lo que te digo Philip, cómete el pollo Desde luego ¿Qué estoy viendo? No te has hecho millonaria No, ya me he dado cuenta ¿Qué te ha pasado? Bueno, te he dado eso Pues he estado Tres minutos, saqué tres euros Y Laura, en la siguiente Ay, por favor, chica, deshállame el suerte A ver qué tal, madre mía, madre mía Bueno, hasta luego Se va a quedar con Algo más que dure Con la morenita al final, eh Laura, 20 años Peluquera y coco Odia los buceos No creo en el amor Ya se le ven la cara Que en el amor no creen Odia los buceos por la cara Buenas Hola, buenas ¿Qué tal? Vamos a ver Laura, encantada Primero una peluca morena, ¿vale? Que era por aquí Que pareciera de las virtudes Y yo, madre mía Y decía a ver qué tal me quedaba Con un espejo ¿Cuántas tienes? 20 ¿Y tú? 20 igual Y te vamos a probar con esta Con esta ¿Y tú es mi edad aquí? Con esta te pareces a Belén Esteban Así que vete ¿Y esos ojos son naturales o...? Sí, son míos Son míos, no Son del vecino Los ojos son del vecino Gente dice que son lentillas Pero bueno, son míos Me pregunto Cuando ves a una persona ¿Qué es lo primero que te fijas? En los ojos En los ojos ¿Y mis ojos qué tal? Son lindos Pero me gustan más los míos ¡Toma! Con un chico Que fue infiel Pero no una vez ni dos Y me he enterado de eso Y lo he dejado con él Yo soy modelo Y está poniendo la cara Contando sus rupturas amorosas En el bus, ¿sabes? Y a mí me gustan Las chicas que entienden el mundo O sea que Ahora mismo vas a ser tú mi modelo Y si me puedes acompañar Vale ¿Te cambia de cara de ahí, por favor? ¿Aquí detrás? Sí Vamos a ver Fui infiel a otro Con mi ex novio Pero vamos No fui infiel porque lo dejamos Luego hemos vuelto Con un ex no se vuelve Pero nunca Hombre, volver, volver no Pero para... Porque ya tenía muchos novios, ¿no? Y tal A un triquiteo Hombre Yo estuve así con un ex mío Esto es lo que hablan las chicas en privado, chicos Apunten Vamos a ver Modelando Le ha puesto literalmente como un personaje del Red Dead Redemption Voy para atrás Un poquito más sexy Un poquito más sexy, chica Más Más Sí Un poquito más sexy Quiero que me seduzcas ¿Cómo? Uy No, a ver Unas fotos ¿Qué es esto? Digo, yo no soy... Me ha recordado el meme este Soy fotógrafo Quítate la ropa Pero cara, hasta que no me den motivos Si me dan motivos Yo creo que todo el mundo Si no importa algo esa persona Todo el mundo es un poco... Pero esta tía ¿Por qué no se quita? La peluca Pero luego a la mínima Que ha puesto algo ya Ya hay movida Cambia de pose más sexy Bueno, y este tema de los 2000 Madre mía, hay una sesión de fotos, eh Te voy a decir next Pues está durando bastante, ¿no? El giro un poquito más ¿Ya está mal? Un momento, cuerpo Let's go Por la cara Este tío es un cabrón Primero las humilla Y luego les dice next, tío Bueno Tres euros solo Madre mía, cuando le dice next Le suelta ahí toda la bilis, eh Y ten cuidado con lo que salga ahora Hasta luego Ten cuidado con lo que salga ahora Bonitos ojos Buen cuerpo Pero no da la talla Next Si con mi desfile Me ha dicho next Es que tienes más pluma Que un desfile de destruces Pero esta gente ¿Qué coño le pasa? Esta gente no son humanos O sea, esta gente no es real No es normal que alguien diga eso Esto está completamente guionizado Ojo, que le ha dicho next Por ser bajita Laura, desfilando Que el bus te espera Él sabrá ¿Qué tal? Uh, a ti te ha hecho otra cosa, ¿no? También otra cosa Una chica Tres euros, tres minutos Oksana Siguiente Ala No aguanta ni una, eh Vamos Ten cuidado Vamos a ver Al final esta es la que va a durar, eh La que no quería ni verle La que no quería ni bajar Ya veréis Que no te voy a morder Y se va a quedar con la monenita Bueno, chicas Esa es mi apuesta A ver, vacatino Chao Es lo que dura Oksana, 23 Ucraniana Adicta a los dentistas Bueno, no está mal Le gusta ir de compras No me sorprende Vamos a ver Esta sí le ha molado, ¿no? Ucraniana Uy, se pone así Seductor Bueno, cuida con lo que sale ahora Cuidadito, eh Que vienes pisando fuerte Se han quedado con la cara De que estás hablando de nosotras Literalmente, ¿qué dices? Hola Hola ¿Qué tal? Dios Te saco una cabecilla Estos ojazos Y yo pues Me dice que te fijabas primero Y me dice Y yo digo En los ojos Y si te aprecen los míos Y yo digo No está mal Pero mejor son los míos ¿Dónde eres? De Ucrania Porque ella Es muy increíble Y tal Ucrania ¿Y tú? Nigeria Bueno, yo soy modelo Y yo me En mi mente Modelo Es que es de tu casa Y me ha hecho Ponerme esos trapitos ¿Pero esto para qué? Por Dios Para que le desfile ¿Modelo en el cuarto de baño? ¿Me ha vuelto? ¿Por qué lo dices? ¿Que me ha gustado? ¿Por eso has dicho que de una vez? Claro Para ver Para verte mejor Y... También La verdad que es como extraño En plan que le haga hacer esas cosas Pero bueno Él sabrá Este programa no podría existir, ¿eh? En 2023 También para ver ¿Por qué soy tan alta? ¿No? No, también por los tacones Pero... Ya, bueno Sana, no, poquito racista Por el comentario de Yo no quiero chico ni negro Ni no sé qué Ni más cuánto Yo en ese sentido La he visto un poco racista Aunque Según ella No, no es racista Pero desde mi punto de vista Pues sí Me molesta Pero qué se le va a hacer En ese mundo Hay de todo Pues me gusta cocinar Hostia Ya sabes Seguramente sea un poquito racista La chabala Pero bueno Ahora veremos, ¿eh? A lo mejor le irá todo Una tapadera Para luego hacerse este Me mira Pero la comida ucraniana Ella va a aguantar por el dinero Sí Sí Y yo creo que a él no le va a gustar Ella Como es así talada Tal, tal, así No, a él le va a gustar esta No, no sé A lo mejor le gusta, ¿eh? ¿Quién sabe? Vas a ser mi modelo Y te voy a hacer unas fotos Te vas a poner unas gafas ¿Va? Y a ver cómo te quedan Vamos a ver otra vez Haciéndole el modelo a las chabalas Esta chica sí que pega de modelo, ¿eh? Ucraniana, tal Puede quitar Hacer lo que quieras Pero Alta Sedúceme Que pesa con lo de sedúceme Puto raro ¿Y eso? Pues nada ¿Algo? ¿Para inventar algo? Vale A ver Sedúceme Cósame Tío Cállate que le haces Playboy ¿O qué? ¿Te puedes saltar el pelo? No Claro ¿No? Es verdad que lo suyo Es que aguanten No para que ganen el dinero, ¿no? Por mucho que lo humillen Pero bueno Supongo que es la gracia Va Ponte los acos Pero madre mía Cómo se cuela Ah, sí Canción de modelar Literalmente Así está bien Mientras Dámelo todo Yo en plan de Por favor Dinex ya ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro? Siete minutitos, ¿eh? Lo he dicho No, la que más está durando Un kilo de paja ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro O un kilo de paja? Bueno, ya la que ya soy rubia También me voy a volver un poco tonta, ¿no? Si está mojado Pesa más Bueno, depende Si está mojado ¿En serio se está pensando esto? Está seco Pero es que nosotros Nosotros somos rubia Pero no se nos cae el pelo Tanto como a ti Se queda así Topillada Nada, porque es igual Un kilo de un kilo Vale Lo has pillado, lo has pillado Yo... Es una última pregunta Bien, bien, bien ¿La capital de Nigeria? Ay, espérate No se habrá apreciado lo que tiene aquí Yo creo que es que yo creo que está un... Se cree tan feo La capital de Nigeria Tan feo, tan feo ¿Qué voy a hacer con estas tres chicas? ¿Bali? Algo así Bali Bali Bui, bullo, ¿no? Algo así Espérate, me supo Balu Bulla Venga, hasta luego Hasta luego Para que te enteres La capital de Nigeria es Abuya Abuya Ni a Bali Ni a Balu Albus 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 Si no me has deslumbrado En absoluto Madre mía Que tía se lo ha dicho No se lo ha creído nadie ese comentario No sé por qué te has puesto Esos gafas de sol Porque no me... No Hermano, ¿lo he dicho? No, he acertado todo Eso está guionizado Eso está guionizado Que lo sé Si no, no me lo creo Mejor O sea, la monedita Cuéntanos con venos y señales, por favor Todo, todo Pues mi cita ha durado 12 minutos 12 Que son 12 euros Y la siguiente en salir estiles Que poco les pagan, eh O sea, es un euro por minuto Y claro Para estar 12 minutos ahí Tiene que estar ahí Haciendo el ridículo un ratito Es como que no les renta Supongo que hay renta más Por el hecho de salir en el programa Más que por nada Porque el dinero aquí Es muy poco O sea, te lo gastas en el transporte Y en el programa seguro Te toca Te toca Te toca Te toca Te toca Venga Que sean de suerte, chicas Lleva a hacer bombón Aunque un poco agrio Pedazo de bombón Un poco agrio por la cara Ginea Le gusta su pelo Bueno, pues esto Es fan de Shakira No, pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Literal Hola Hola ¿Qué tal? Pilar Y hicimos como una sesión de fotos Con gafas Como que poniendo gafas Unas gafas Otras gafas Modelo de gafas Modelo de gafas Modelo de gafas ¿Qué te gusta? Bueno, que sean altos Bueno, simpáticos La guapura en realidad no me interesa mucho Pero que sea sincero No me mienta a mí No me mienta, hija Así directo Luego me pregunto ¿Qué pesa más? Nah, pero esa chica se ve Que es buena gente Es la única que no parece retrasada En el programa No es coño Un kilo de paja O un kilo de hierro A ver, chicas A ver, chicas Vaya, eso aquí Pa' pillarte ¿Qué pesa más? Un kilo de paja O un kilo de hierro Un kilo de hierro ¿Te puedes sentar aquí? Un kilo de esto Y un kilo de otro Sí Igual Un kilo y un kilo Rubio es intentando resolver un problema Es una broma Por Dios, Dios ¿Por qué hay alguien ya afunándome en los comentarios? ¿Qué quieres saber de mí? Lo que tú quieras Ya, pero tienes que hacerme preguntas ¿Cuál es la capital de Nigeria? Pero bueno, ese pibe que Aquí de Carlos Sobera ¿Es un deporte? Carlos Sobera No Veo que mi cuerpo no lo necesita Así que Así, tranquila, bien Nada Y no sabía Y me dijo next A esta tía no la ha humillado Se han puesto ahí a hacer cositas Tal Hablar tranquilamente Esto todo sí van a conectar bien ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? A mí me gusta todo lo que tengo, ¿sabes? Va, pero ¿Te gusta algo más que otro? Sí, mis ojos ¿Por qué? Hombre, los tengo Olor de miel, ¿sabes? Yo creo que tú tienes los mismos ojos que yo No lo sé, pero Hombre, yo veo tus ojos más negros Sinceramente Que no es feo Para Vamos A mí no me gusta Decimos que No es feo para ¿Para qué? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Es feo porque es negro Decimos que es feo porque es negro No, porque no es negro A mí no me gusta la cara ¿Cuántos negros has tenido? Bueno Ahora mismo En mi lista Ha habido tres Ah, o sea que tienes una lista Hombre Que empieza desde uno hasta tres Luego la ha perseguido La ha pillado ahí Los tiene apuntados A mí por lo menos Claro Ahí por lo menos Imagínate tener una lista Con todos los novios Que tengas en tu vida Y hacer una especie de biografía De cada novio Creo que sería lo peor Que he visto en mi vida No es coña Es personalidad Vamos a ver En dos minutos En dos minutos Pero muchocito Te miraba como diciendo Sí, mejor que tú, ¿sabes? Si no Pero cuando tú ves un hombre Sí, tiene muchos aires Así como de superioridad ¿No? El Filipe Este es un travieso ¿No? Es un chulito ¿Qué es lo primero que te fijas? En su forma de vestir Vale ¿Y mi forma de vestir ¿Qué te parece? Pasa Tú en EPC O sea Que no te traigan A mi forma de vestir ¿No? No mucho Bueno, para una chica no ¡Toma! Golpe bajo Eso va a hacer que el chico Ahora quiera buscar su aprobación Y le va a decir que sí Se van a casar Vamos, como pareja Si yo fuera negra Yo que sé A lo mejor me gusta y todo Claro que no me gusta Porque es negro Lo primero Luego, vamos No es tan alto No es cachas Si te digo una cosa No es tan nada ¿No? No es blanco Mi forma de vestir No me gusta Nada No me lo esperaba nada esto Esto no me lo esperaba nada Se ha ofendido Nah, el tío Este es muy orgulloso Es muy orgulloso Lo han dañado el ego ya ¿Lo has terminado? No, pero Qué pena Tendrás que quedarte así Gracias Adiós chaval Yo es que lo hice con un tono Para joder Estaban hablando súper tranquilo Y le dicen Nah, no me gusta una mierda Tu forma de vestir Next Este tío Es un cabrón Hay una cosa Intenta ser un poco más Simpático con la gente Gracias Chao Sí, el tío es un cabrón Porque no había nada de feeling Yo digo agua E hice fuego Yo digo blanco E hice negro Philip Con lo majo que eres La próxima te voy a hacer un collar Pero de perro Toma Para que vuelva Bueno, pues no se queda con nadie No se ha quedado con nadie Ese, vamos Tía ¿Ha quedado conmigo? No Son cinco minutos Pero Mira, no me lo creía al principio Pero es un completo idiota ese hombre Y aquí se queda haciendo pulseras ¿Le pagarán o algo o qué? El fin de Philip Me arrepiento de una cosa Y no haberme quedado con la tercera Muy bien Philip Prime Philip Les he enseñado una dedicatoria en ruso para ti ¡Pasote! Pues vale Muy bien Pues ya estaría Bueno gente Sinceramente no tengo ni idea de lo que acabo de ver Pero bueno Ha estado gracioso Pues ya está Philip es mi nuevo ídolo En caso Si os ha gustado el vídeo Podéis hacer lo que queráis No os voy a pedir nada No, en serio Haced lo que queráis Hoy tenéis día libre